En el sueño de los días, pienso a veces que vas a volver Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer Lindo escucharlos, están con nosotros Atilio Fischer y Carlos Mancilla Se viene al gran maestro Falú Exactamente, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos Bien, 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 estamos ensayaditos como siempre Hemos tratado de incorporar nuevas obras siempre del maestro Falú junto con algún otro poeta, para no cantar siempre lo mismo Estamos en la quinta edición del homenaje a Eduardo Falú Ya hay público fiel Sí, 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 claro, por suerte Entonces hay que ir cambiando, ampliando el repertorio Sí, recién escuchábamos a la atardecida, es un tema de música de Falú Y Manuel Castilla, la letra de nuestro último CD O larga duración El empleo El empleo Le hace muy poquito Bueno Nosotros, además de que somos Fischer, Mancilla, Mancilla, Fischer Estamos por cambiar un poco el dúo, el nombre del dúo Bien, en los años pasan, pero la pasión sigue quedando Sí, 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 yo creo que es lo importante, ¿no? Sí, claro Para hacer ese tipo de cosas El domingo, a las 21 horas, domingo 7 de julio, el próximo domingo Teatro de la Confraternidad Veo ahí que hay una artista invitada Sí, señor, sí, señor Guillermina Subigaray Es una joven talentosa que acaba de estar cantando en la voz argentina como preliminar Digamos, todavía no están los resultados Pero hace muy poquitos días fue a Buenos Aires Así que tiene una gran voz y una fuerte personalidad musical Y nosotros creemos que hay que invitar, como en otra oportunidad también lo hemos hecho A los jóvenes, que son los que van a continuar con el derrotero en la música Como en otras facetas de la vida Claro, claro, hay que ir contagiando esa pasión por grandes autores, grandes intérpretes Sí, sí, así es Falú para ustedes es un ícono, es un referente Para los que por ahí no lo conocemos tanto, ¿por qué? Gran guitarrista, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional Ha paseado todo el mundo Tengo el recuerdo de chica de las tapas de los discos de Falú con esas guitarras Sí, claro Un excelente guitarrista que incorporó incluso técnicas musicales Y es reconocido a nivel internacional como uno de los grandes guitarristas En la Argentina por ahí del 80 para adelante Del 70 y pico para adelante disminuyó todo lo que es difusión Iba a decir para la colación, Eduardo Falú, si hubiese él querido Podría haber hecho un método guitarrístico porque su forma de tocar es única Yo vivo escuchando siempre lo mismo, cientos de veces Y aparte de ser un gran guitarrista, tenía una forma de melodizar las canciones Porque ustedes escuchan, se lo conoce a Falú a través de la música que le puso a Jaime Dabro, Castilla, Leguizamón, etc. Y son todas bonitas Porque tienen una melodía bonita Era un gran melodista, Eduardo Falú Además había estudiado armonía con Carlos Guastavino, nada menos Era completísimo Tenía una particularidad en cuanto a que, y eso lo reconocieron en Europa, creo yo Bueno, él también lo manifestó Él cantaba, es decir, hacía una melodía con la voz Pero a su vez hacía segunda y tercera voces con la guitarra Impresionante Que no es muy fácil Claro, tenía esas condiciones, además de ser un gran compositor Y las armonías que, como dice Atilio, que tenía Bueno, eso quería que descubran Que para uno que no conoce tanto el tema Que lo escucha a Falú, le puede gustar más un tema a otro Pero nada más Ustedes van desgranando, desmenuzando a un artista como este Es el tío de Juan Falú Que es un excelente guitarrista Que ha impuesto guitarras del mundo, ¿no? Guitarras del mundo Serie de recitales que se hacen en el país ¿Ibas a decir algo más, Atilio? ¿Qué iba a decirlo al respecto? No, se me fue No, por eso lo de los dinos ¿Cuántos temas tienen preparado para el domingo? Ocurre, no ocurre 12, 12 temas Con Guillermina, todo el recital es de 12 temas Así que bueno, las entradas la pueden Sí, por favor, hablemos de eso Comprar anticipadamente y con descuentos aquí en la sede del ECO Apúrense Hasta el sábado al mediodía Bien Perfecto Sábado al mediodía Y claro, el domingo una hora antes A las 20 horas Comienza a las 21 Una hora antes O en el momento del espectáculo, momentos antes Se puede comprar ahí en... Pero yo diría que se anticipa Sí, apúrense Que el teatro tiene una acústica fantástica Sí, hermoso Sí, hermoso Una gran recuperación con esa sala Que tenemos pocas salas En Tandil para espectáculos Y es una maravilla además de la antigüedad que tiene Es un patrimonio histórico Buenísimo Gracias a ambos Gracias a ustedes Muchas gracias por permitirnos estar Como siempre Sigan difundiendo la música de los grandes Gracias, hasta siempre Ahí están Carlos Mancilla Atilio Fischer Al gran maestro Falú El domingo en el Teatro de la Confraternidad Acuérdense Las entradas aquí En el ECO Multimedios Pausa Ya venimos